Estimados televidentes, acá les habla el ganador de la grande de fin de año. Bueno, con toda la plata que gané, compré los derechos de algunos programas de este canal. Quiero darle mi impronta, un refresh al canal. Y vamos a hacer algunos cambios, de a poquito vamos a entrar. Flaco, disculpá, ¿te animás a pasar por la oficina mía después en un rato? Es el encargado de la escenografía. Lo veo, ¿sabés qué pasa? Lo veo bien, pero lo veo como triste. Así como, que te quiero más color, quiero más luces, ¿viste? Ganá la grande de fin de año y gastátelo en lo que quieras. Este 29 de diciembre se sortea y tiene un primer premio de 160 millones de pesos. Jugá en cualquier parte del país en tu agente o subagente de quiñelas o loterías que con la grande de fin de año, vos no cambias, cambia tu vida. Producción, ¿quién fue el que desnudó al maniquí?